Cada día el sol sale poquito a poquito, y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. ¡Hola, hola! Que en esta nueva semana, amiguito y amiguita, el amor de Jesús te acompañe en tu caminar. Lindo domingo, te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Lucas 2, 52. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y la historia se titula, Jesús cuando fue niño. Si queremos hablar de la excelencia, Jesús es nuestro ejemplo máximo. La Biblia no da pocos detalles respecto a su infancia y adolescencia. Acerca a su infancia dice, Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También encontramos la historia de lo que sucedió cuando tenía 12 años y viajó con su familia de Nazaret a Jerusalén a la celebración de la fiesta de la Pascua. Allí mostró su excelencia, ya que estuvo en el templo con los maestros. Ellos se asombraron de todo el conocimiento que Jesús tenía de Dios y de la ley a su tierna edad. En el libro, Deseado de Todas las Gentes, encontramos más información acerca de la infancia y la adolescencia de Jesús. La Biblia dice que Él fue perfecto y no tuvo pecado. Sin embargo, desde niño vivió rodeado de conflictos y tuvo que mantenerse firme a pesar del rechazo de su propia familia. La madre de Jesús le enseñó las Escrituras desde pequeño. Allí aprendió a discernir entre lo bueno y lo malo. Tenía una conciencia sensible a lo que agradaba a Dios y deseaba hacer su voluntad en todo momento. También era firme en sus principios, firme como una roca desde pequeño. Jesús se preocupaba por los necesitados, obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba, así quedaban grabadas en la memoria. Había algunos que buscaban su compañía, sintiéndose en paz con su presencia. Sus hermanos lo rechazaban y sentían envidia de Él por ser como era. Elena de White comenta Todo esto desagradaba a sus hermanos, siendo mayores que Jesús, les parecía que Él debía estar sometido a sus dictados. Lo acusaban de creerse superior a ellos y los reprendían por situarse por encima de sus maestros, sacerdotes y príncipes del pueblo. Con frecuencia lo amenazaban y trataban de intimidarlo, pero Él seguía adelante haciendo de las Escrituras su guía. Ellos no comprendían realmente cómo amar a Dios y cómo vivir para agradarlo, pero a pesar de toda la posición, Jesús se mantuvo fiel, haciendo de la excelencia su meta constante. ¿Quieres hoy ser como Jesús? Oremos. Querido Jesús, ayúdanos a estudiar tu palabra, porque ahí podemos encontrar cómo eras tú. Queremos ser como tú, nuestro amigo, fiel, valiente, decidido y obediente. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!